Y conocido mujer, quiero como tú mi mujer, marrón que te lo he pasado, que te apresó en tu cintura, que te dicen que eres malandra, y que despidas lo entero, y que cosas del amor, lo tuyo no tiene un freno. Amor Verdad que cuando caminas, se enciende la carretera, y si estás llenando al parque, se acorrotan tus bandas, tienes al parque una lente y una pila en arborada, y todos los sobrepajados, por decir que algún piloto, más fría creer que la luna, más bonita que la rosa, por todo que en su manía, le llaman a la venenosa. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video